¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Explorador Los cactus son la familia de plantas suculentas más común y popular de todas las que existen En la actualidad se desarrollan un gran número de ellos Siendo diferentes entre sí en cuanto al tamaño, la forma, el tallo o las flores Hay cactus con espinas, sin espinas, con flor, sin flor, grandes y pequeños Pero al igual que muchas otras plantas con diferentes especies sin su haber, algunas son más populares que otras En esta parte número 9 como en las otras partes, demostraremos las especies de cactus más usadas de decoración de jardín o en ornamentación interior Seguro que habrá un cactus perfecto para tu hogar o tu jardín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!